Janet es una buena estudiante a punto de comenzar la universidad, que no deja de perder el tiempo esperando a su ansiado príncipe azul. Gracias a su querido diario, viviremos con ella como su mayor sueño puede convertirse en una horrible pesadilla. Ya a la venta en libreriacirculorrojo.com Gracias. 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 Gracias.